De mi tierra bella Ese pregón que canta un hermano Que de mi tierra vive lejano Que recuerdo las de llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha penar La tierra te duele La tierra te va En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y cal La tierra suspira Si no te ve más La tierra donde naciste No la puedas olvidar Porque tiene tus raíces Y lo que ve más atrás La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás Si en los pregones La melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo Viejito tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Y esa canción que sigue entonando La sangre sigue llegando Con más fuerza al corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y calma La tierra suspira Si no te ve más Tiene un cajito Tiene un lamento Mi tierra Un mal oído Mi tierra Llevo en mis sentimientos Y se llora Oigo ese grito Mi tierra Vive el recuerdo Mi tierra Corre en mi sangre Mi tierra La llevo por dentro Como no Mi tierra Canto de mi tierra Bella y santa Sufre ese dolor Que hay en su alma Mi tierra Y al regreso Yo no sé Eso te lo traigo de Cuba Si en los huevos Mi tierra La melancolía Mi tierra Cada noche junto a la luna Mi tierra Mi tierra Mi tierra Cada calle queda mi pueblo Mi tierra Tiene un cajito Tiene un lamento Mi tierra La nostalgia de su voz Mi tierra Me llega con fuerza al corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y calma La tierra suspira Si no te ve más La tierra te empuja De raíz y calma La tierra te empuja La tierra te empuja CC por Antarctica Films Argentina